No es lo mismo cualquier terapia, yo he hecho registros akashicos, me he hecho la formación con ángeles, también en un tiempo estuve con ángeles, pero no es lo mismo el tarot, es una, y acá voy a la palabra precisa que quería decirte, una joya sagrada, una joya sagrada, sagrada por donde se la mire. Por eso es que, en cierto punto, en mi compromiso con enseñar a través del tarot, uno se agarra como mucha rabia en el mejor de los sentidos, no es que la rabia me toma, no es que la rabia me saca, a el mal uso del recurso. Bien, perfecto. Bueno, entonces, vamos a entrar allí y vamos a aprovechar porque sea algo que realmente, yo digo, en el sentido más generoso del tarot, más abriente y más precioso. Es una, si yo tuviera que decirte dos palabras, aunque para definir algo que es tan potente, realmente cuando uno encuentra, cuando genera el encuentro con su vida, y vamos a entrar ahí, cuando genera el encuentro con su vida, es aprender, si tuviera que decirte en lo personal, y ya te digo estas palabras para el tarot, que es como mi manera más artística, ¿sí? Porque he encontrado muchas versiones de lo mismo, de lo que es la misma esencia, pero así como uno no se para, y en lo personal, y he aprendido a desarrollar, a ser, no solo ser, ¿no? Desarrollar, es algo a generar la mujer, en el momento que tengo que ser mujer, en el momento que tengo que enseñar, salir al frente y al cruce para enseñar, en el momento que toca maternar con mis hijos, tengo hijos re pequeños, y realmente que encuentren ese sostén, ese apoyo, esa presencia, y bueno, y decir todo lo mismo, porque es Lucila, así como puedes decir, y todo lo mismo. Yo en el tarot he encontrado arte, no solo arte, en el sentido artístico de, como camino de sanación, sanar, sanar a través del tarot, es algo que realmente yo he tomado muchos talleres, cursos, formación también, no tantas formaciones, formaciones importantes y centrales en mi vida no han sido tantas, pero constelaciones, cursos de tarot rider, después de repente cuestiones como energéticas, para ver qué hacer, y bueno, todo lo que le sucede a uno en los comienzos, cuando por ahí está tan pichón, pichón en el sentido del pajarillo, chiquito, y la verdad es que encontré todo en el tarot, artístico, en el sentido de sanar, porque realmente es un arte para sanar, me sorprendió profundamente, yo también soy contadora pública, hice toda una formación, me recibí, trabajé en empresas, y toda la parte numerológica, que guau, que no lo tiene solamente una pintura, o sea, uno cuando habla de arte y de cuestiones artísticas, de poesía, y bueno, bueno, difícilmente haya lugar a los números, viste que parece que lengua y matemáticas son dos materias que están como peleadas, o como separadas, o como que soy de la lengua, soy del arte, soy de la lectura y de la poesía, o el matemático racional, y que es recontra intelectual, y que es recontra reprogramado, bueno, yo estaba en los dos lugares, en los dos lugares, y desde muy chica lo que más me ha gustado es, viene en el sentido de la enseñanza, o sea, lo que es enseñar, lo que es escribir, leer, yo cuando era chica escribía cartas, las mejores cartas eran las mías, de todos mis familiares, las más profundas, o sea, literalmente llegar a lo más profundo del agua, de lo más sensible, bueno, eso precisamente me sucedió a mí, que sucedió que cuando llegué, cuando me encontré con el tarot, encontré todo en el tarot, todo, no solo arte, numerología, parte también de la cábala, como bien lo mencionabas tú, la parte del árbol de la vida, la parte numerológica, y lo que más me sorprendió, Hugo, lo que más me sorprendió, es que te permite y te posibilita el trabajo con el transgeneracional, el árbol genealógico, yo ya había tomado mi formación en constelaciones familiares, la cual no concluí, pero sí llegué, hice más de tres años en continuidad, y yo ya me había dado cuenta que era algo que no podía tachar, algo que no podía tachar, que era el trabajo con la familia, entonces, cuando encontré que en el tarot también posibilitaba el trabajo, todo el trabajo de sanación, de integración, de un más allá, porque después, una vez que entendiste, una vez que comprendiste, una vez que ya te despojaste ciertamente de cuestiones, más de una cuestión que está, digamos, a las cuales está atado la persona, en cuanto a la familia, en cuanto a lo que sucede en el alma familiar, yo cuando encontré la familia dije, el tarot tiene todo, no, realmente me sorprendió, entonces, el tarot te abre un campo profundo, pero profundo, en la vida, yo siempre digo, no es lo mismo, el tarot es para vivirlo, no es lo mismo una persona que se encuentra con, aguardamos un instante porque no había contemplado esto, no es lo mismo una, cualquier terapia, yo he hecho registros akashicos, me he hecho la formación con ángeles, también en un tiempo estuve con ángeles, y, pero, no es lo mismo, el tarot es una, y acá voy a la palabra precisa, que quería decirte, una joya sagrada, una joya sagrada, sagrada por donde se la mire, por eso es que, en cierto punto, en mi compromiso con enseñar a través del tarot, uno se agarra como mucha rabia, en el mejor de los sentidos, no es que la rabia me toma, no es que la rabia me saca, al mal uso del recurso, al mal uso de esta joya sagrada, es como absolutamente todo, yo te doy, y vos con eso, o lo transformás, lo haces crecer, lo cuidás, lo protegés, tenés una cierta delicadeza, lográs encontrarte, o sea, yo, mi compromiso con el tarot fue encontrarme, y esto me llevó todo un recorrido de más de dos años, aprender a entrar también en el alma del tarot, en cada uno de los arcanos, con su energía, con su mirada, con su colocación interna, con su historia, con absolutamente todo, cuando yo me comprometí de esa forma, el tarot me abrió la vida, o sea, no solo que me abrió a que yo lograra entrar, sino que a mí también, o sea, lo más maravilloso es que, a medida que yo iba, voy, de hecho voy, no iba, iba, porque, como te digo, son dos años de recorrido, de encuentro con el tarot, pero a medida que yo voy logrando entrar en lo más profundo, enseñando, abriendo, abriendo el alma del tarot, y después de cada persona, porque, por supuesto, esto yo lo hiciera sola, voy a decir, es un delirio, por supuesto que uno llega a un momento que tiene que entrar al mundo, brindarlo al mundo, que no te lo podés quedar para vos solo, porque si no ya pasa a ser, digamos, narcisismo, y lo más maravilloso es que, a medida que eso iba sucediendo, también me iba pasando a mí en la vida, por igual, por igual, no es que entonces yo entraba más, y eso es algo en lo cual uno puede medir, uno puede medir una decisión de algo que va a brindar, ya sea que eso que vas a brindar, o sea, sesión individual, talleres, hay personas que simplemente dan talleres, hay personas que tienen espacio como, tal como estábamos recién dialogando, para encuentro, hay espacios que están al servicio como un coworking, de que vengan personas a enseñar, de alquilarlo, para que vengan distintas personas a enseñar, a brindar seminarios, a brindar cursos, bueno, pero lo más maravilloso era precisamente eso, que era una joya sagrada, yo me acuerdo cuando lo mencioné, así, como una joya sagrada, pero no para afuera, sino que a mí también, en simultáneo, yo me iba encontrando en mi vida absolutamente todo, era una sincronicidad de que lo que yo, en mi escuela, justo esa semana, tomaba una actividad, enseñaba, resulta que pasaba en mi vida, resulta que tenía resultados y efectos de mi vida, resulta que, cuando, para mí es realmente, y yo, mira, deseo que nunca deje de emocionarme, lo que es enseñar a las personas a entrar en el alma de la familia, principalmente los padres, yo digo, es algo que nadie se decide emprender, y que, con consistencia, en muy pocos lugares se enseña, con fuerza y con consistencia, y de una manera que te sirva, y que no te extravie, la familia, como para que tú comprendas, o, es un lugar de extravío total, total, una de las primeras, primeras reuniones de lo que se enseña en la formación, como psicotálogo, es la colocación interna, que se enseña en el carro, el carro, por numerología, es el 7, y representa el descendiente, el que se coloca en el último lugar y toma de todo, pasa que nosotros en esto tenemos una cierta preferencia y una cierta, vamos a decir, idea errática, de la familia me sirve solamente lo bueno, no, de la familia hay que aprender a tomar con toda su luz, si es que hay, si es que hay, con todos sus talentos, sí, porque, por supuesto, vamos a decir, sí, Lu, efectivamente tengo tal familiar que logró estos resultados, tengo este familiar que se destacaba como docente, tengo este familiar, pero también en el árbol genealógico existen los perpetradores, los que forman parte de lo que representa la sombra, la oscuridad, los excluidos, los desterrados, los olvidados, los que de esos no se habla, de esos a esos no, ni se los menciona, porque representan lo peor del árbol. Entonces, sorprendentemente, como te decía, era en simultáneo, era el arte, era la numerología, yo, esto tan cierto y lo he dicho hace muy, muy poquito en actividad, cuando estaba con las personas que están en mi escuela, en mi escuela de Tarot, que yo estudié contabilidad pública, pero nunca, nunca, no me dio, no me dio, viste, uno piensa, bueno, dice, no me dio, no le daba, sí, la verdad es que no, no me dio, no me dio, o no logré generar, entrar en el alma de los números, como si logré con el tarot. O sea, puedes decir, un número, uno, cero, bueno, tenés cero, que es el loco, el uno, pero gracias al tarot, yo logré eso que simplemente, y muy precariamente, como contador, y que yo me desarrollaba, y que iba, y que sabía hacer lo que tenía que hacer, pero nunca había logrado entrar en el alma de los números, entender en profundidad, no entenderlo en un sentido intelectual de, bueno, uno más uno, dos, te dice el contador público, te dice el que te da las materias, las distintas materias, tres por, bueno, operaciones, vamos a decir, algebraicas, pero nunca había logrado entrar en el alma de los números, como si me posibilitó el tarot. Bueno, creo que hemos hecho el inicio precioso. Te quería hacer una pregunta que para mí es muy interesante, y creo que para mucha de la gente que busca el tarot en las redes sociales se hace, ¿cierto? Me encanta la luz con la que habla, la pasión con la que habla, es justamente lo que uno quiere detectar en las personas de las que quiere aprender, pero hay cositas que me interesan mucho a mí, por ejemplo, y es, ¿cuáles son las trampas del tarot? ¿Cuál es esa oscuridad en buscar respuesta en el tarot y no encontrar? ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué precioso! Bueno, vamos a entrar por allí. Vamos a abrir entonces la puerta un poco a la oscuridad. Mira, en cuanto a lo que es el tarot y sus orígenes, es totalmente primigenio, es totalmente primigenio. Viene de Egipto, de el dios por excelencia de la palabra, de Hermes Mercurio Trimegisto, que lo llaman y está abiertamente mencionado como Thoth, y sus usos, y consideremos lo siguiente, Hugo. Antes, hablemos de milenios y años atrás, aunque siempre está la oscuridad en la humanidad, porque siempre está, así como recién te la mostraba, y te abría la puerta y te decía, mira que en el árbol familiar está, en uno también, en uno también, no es que no existe la oscuridad, sino la noche, o sea, yo esto lo invito a ver en el fenómeno día y noche, en el tarot tenés la luna y tenés el sol, y el trabajo con la luna es uno de los trabajos más profundos y más difíciles. La luna en el tarot, arcánicamente, representa una tipología de madre, y es muchísimo lo que hay cuando se entra allí. ¿Qué sucede? El uso, el uso particular, general del tarot, fue con fines, sí, para encontrar respuesta, pero muchísimo más, ya que tú mencionabas lo de sabiduría, un lugar de estudio, un lugar de comprensión, y un lugar, un lugar de estudio, y un lugar de comprensión. ¿Acaso no es un lugar donde uno tiene que también encontrar respuestas? ¿Sí? Pero esto tiene que servir, no académicamente, tal como yo te mencionaba, que yo estudié contabilidad, pero después esto es lo que pasa, o sea, realmente cuando yo tenía que vermelas con mi propia contabilidad, con mi propia economía, yo no tenía con qué, no sabía cómo hacerlo, no sabía de qué manera dar respuesta. Entonces, ¿qué sucede? Que sí, uno lo busca, porque tiene toda la parte oculta, porque tiene toda la parte del azar, porque se ha utilizado, digamos, durante muchísimo tiempo, generación tras generación tras generación, de esa forma, en un sentido que a mí realmente me parece interesante que hagamos esta diferenciación para las personas que escuchen. orientativo y el otro sentido que es predictivo. Sí es predictivo. Yo no voy a negarte y no te voy a decir no. El tarot no es predictivo porque estaría realmente quitando parte de lo que está, como te lo mencionaba, el tarot, esta joya tan brillante, tan atemporal realmente, tiene la capacidad de brindar. Sí, porque yo no solo que lo veo en las lecturas, cuando lo trabajamos yo, pero muchísimas veces, hago mis propias lecturas para entrar al alma de algo particular, de un lugar al que voy a ir, alguna decisión que tengo, algo que necesito revisar de mis hijos, de alguna situación particular de mi vida, pero ¿qué pasa? Esto se puede usar irresponsablemente o puede ser un compromiso y utilizarlo responsablemente. Sí sirve, por supuesto que sirve para ver por qué. ¿Por qué? Porque en el sentido de lo que es el haz de oros y que nos habla del tiempo y cuando abrimos a todo lo que es el método particularmente que yo estudié, en el que yo me formé del tarot, te permite unir, o sea, se encuentran tres tiempos, Hugo. ¿Por qué? Porque vos abrís el alma, abrís la mirada al pasado familiar y a tu pasado. Es vos, imagínate que tú vienes a consulta por algo particular que tienes en este momento, pero ¿acaso no tiene que ver con algo que te pasó? Siempre. Lo vamos a pensar práctico para no complicar ni entrar en un lugar de dificultad que después las personas no lo puedan comprender. Ahora, vos en este momento necesitas integrar, aprender, tomar, considerar algo de ahora y por supuesto que eso cambia totalmente la orientación del destino. En el tarot permite, o sea, el tarot nos permite, hay un arcano muy particular en el que vemos el destino, aquí te lo voy a mostrar, es la rueda de la fortuna, seguramente alguna vez la has escuchado. La tengo como carta de destino en mi cábala. Mira, bueno, entonces muy aprovechable para ti. Claro, tenemos aquí la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna nos habla del destino, pero por supuesto que esto es algo que nos requiere mucha autoconciencia, Hugo, mucha autoconciencia, porque si yo hago una pregunta simplemente para estar en el mismo lugar, por fisgoneo, por entrometerme, porque, y bueno, es que yo voy a obtener, según lo que yo estoy preguntando, es lo que voy a recibir. Yo siempre en mis consultas individuales, en mis sesiones individuales, con consultantes, siempre cuando llegamos a el punto de abrir la lectura, trabajamos pero muy prioritariamente y no lo negocio nunca, no lo negocio nunca en la pregunta, en el nivel de pregunta. Porque imagínate que si tú o vos, yo, tenemos un problema particular, como cualquier persona, bueno, me pasa esto con, no sé, tengo una mala relación con mi madre, con mi hijo, muchas madres que con mi hijo tengo ciertos enfrentamientos, tengo una separación que no superé, me duele todavía una infidelidad. Ahora, imagínate que vos vas a preguntar por eso. ¿Por qué la infidelidad? Es mucho más profundo si, por ejemplo, tú preguntas, ¿por qué todavía me duele esta infidelidad? ¿Por qué me fui infiel? ¿Qué aprendes? ¿Qué puedes tomar de eso? Entonces, ese nivel de pregunta se va, la garantía es que te va a dejar exactamente en el mismo lugar. Se puede predecir, sí. Y cuando abres una lectura de tarot, según qué hagas tú con eso que se devela, con eso que revela la vida, porque realmente revela la vida, revoluciona el alma, ¿qué haces tú después con eso? Y perfectamente puedes darle un sentido, un uso predictivo para variar algo. Por supuesto que sí. Imagínate que sí, utilizando el caso que te estaba diciendo recién. Un dolor, una persona que viene puntualmente por una consulta, por algo que le duele, puede ser con la pareja anterior que aún no logra superar. Esa persona puede, tiene un camino, puede llegar a estar toda la vida condenada por ese dolor y por más de que le digan, acá no funciona, bueno, esto, hace tal técnica, soña así. Cuando duele, duele. Y yo creo que sí, hay algo de lo que necesitamos aprender cada uno desde lo individual. Tenemos otro arcano y que puntualmente es el de este mes, la justicia, el mes ocho, es la que nos enseña a mirar de frente el dolor. La justicia te mira y te dice, no lo evadas, no corras, no huyas, míralo de frente. El dolor es maestro. Entonces, imagínate que esa persona, Hugo, perdón, por más de que venga el papa y que le diga, estás absuelta de qué sé yo, de tus pecados, y te va a decir, me duele, me duele, todavía me duele, no lo supero, no lo supero y puede estar toda una vida así. Entonces, acude a una lectura, acude a una consulta, acude a una sesión y entiende, entra en el porqué de eso, entra en la raíz de eso y puede perfectamente cambiar su destino. Tiene una parte, sí, se ha usado para la predicción, pero por supuesto que ahí cada persona, tanto la que hace eso predictivamente para cuestiones que son muy ríspidas, una persona con preguntas muy banales y logrará cosas muy chiquitas, muy de la vida cotidiana, como decir, bueno, de ir a comprar el pan o no, pero bueno, no es que yo, digamos, esté o que me sienta en un lugar que puedo decir estar en contra o a favor de eso, no, no, y tampoco es una opinión, pero hasta ahí llegará esa persona. Ahora, ¿se puede utilizar para cambiar el destino? Te lo digo abiertamente, sí. Me encanta, me encanta que uses el término, más allá de predecir, usaste más veces el de cambiar destino porque nos hace responsable de que el destino se lanza de aquí hacia adelante, no como que me va a decir el tarot que viene hacia mí, sino que yo lo tuve que haber generado, está aquí primero, ¿sabes? Y le cambia toda la situación de cómo lo ves. Algo que me parece muy curioso, Lucila, y discúlpate que cambie tanto de tema, pero para saber si tú lo has trabajado, ¿qué significa tu apellido? ¿Qué es Aro? Es muy raro, primera vez que lo escucho. ¿Tiene alguna información ahí oculta? Sí, ¿verdad? Sí, un montón, un montón, un montón, pero si quieres, eso lo podríamos hablar alguna vez en otra reunión privada, no tan por ahí, en cuanto a lo que es el público. Lo que sí, porque es como muy personal, un trabajo interno mío, muy de también entender, pero bueno, Aro básicamente es un agujero, con todo lo que significa eso, con todo lo que significa sexualmente, o sea, tiene muchísima, es totalmente sexual, totalmente sexual, el tarot nos permite hacer un trabajo con la sexualidad a través de las devastos, es todo un universo mi apellido, o sea, imagínate que, si no encuentro con qué, es literalmente el aro abierto, y puede servir para pasar para el otro lado, pero también hay que aprender a tapar, a sellar ese aro, que si no queda abierto, así que bueno, esta parte la podríamos hablar después más en privado. Igual, una de las cosas que más me llama la atención, porque lo veo en todos tus videos, es esas cuatro cartas que están ahí arriba, la espada, la copa, el basto, y el oro, ¿cierto? Para mí es muy interesante, reconocer que estas cartas nos ayudan, a encontrar nuestros bloqueos, ¿cierto? Más allá de, obviamente, todo lo positivo, pero ¿cómo lo podemos usar a nuestro favor para encontrar nuestro bloqueo? ¿Qué significa cada una de ellas? Bueno, vamos entonces. Es muy interesante, y la verdad que, en cierto punto también facilitador, ¿por qué? Porque los cuatro haces nos permiten entrar, tocar, y trabajar en profundidad, en los cuatro planos de existencia, y no hay más, y no hay más. Imagínate que uno cuando empieza también, ¿no? Como que divaga en esto, en los marcianos, en los ángeles, en un montón de cuestiones, pero realmente, y mira qué preciso, qué preciso, porque nos permite también un trabajo como bien en el sentido terrenal, pero en el mejor de los sentidos, que es el haz de oros, con la tierra, con la materia, para poder recién allí pensar, en otras instancias, en cuestiones más elevadas. Pero, permítime decirte, y que esto perfectamente lo podemos pensar juntos, si yo no solucioné mis cosas acá, de mi vida terrenal, material, y medio que, algunas otras cuestiones, no es que se pospongan, o no es que no se puedan, o no es que no se tenga acceso. En el árbol genealógico, esto se ve, pero muy, muy, muy preciso, o sea, para entrar en el alma de la familia, para aprender a utilizarla, hay que tener un camino, un recorrido, sino, digamos, los ancestros, por decir, bueno, mi mamá y mi papá, como muchas veces se escuchan frases de estribillo, porque yo los elegí, y porque son los maestros, y porque son, no te sirve de nada, no te sirve de nada, ¿por qué? Porque primero, hay mucho por ahí, ahí, con ellos sobre todo, asignaturas pendientes siempre, mamá y papá, siempre, siempre, siempre. Entonces, allí, en un nivel, podemos decir, hasta ascendente, el camino que se enseña, que se inicia, cuando se inicia un trabajo con el árbol genealógico, se llama el camino del héroe, y es un camino ascendente, es un camino en escalas, no es un camino que yo puedo ir para arriba, entonces rápido, ya está, y quiero ver desde lo más alto, no, 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 primero, y yo, en esto te lo puedo decir, pero, testimoniar perfectamente con mi vida, yo inicié hace casi seis años, o sea, yo decidí entrar por ahí, entré por la puerta de las constelaciones familiares, y nunca desistí, y nunca desistí, con todo lo que tiene un camino, ¿no? El día de sombra, el día de lluvia, el día de granizo, el día de mal humor, el día de mejor, bueno, absolutamente, más allá de todas esas vicisitudes, eso, esas cuestiones, esas, improvisos, y bueno, y todo lo que nos sucede a cada uno en la vida, fue siempre una decisión para ir como escalándolo, podemos decir perfectamente escalando, entonces, es importante ubicar esto, y ahora sí, entrar en la practicidad de los cuatro ases, asuntos pendientes profundos, yo le llamo causas profundas, que cada uno tiene en su vida, no solo en los planos, sino en lo particular, y vas a ver que te encuentras, aquí te encuentras seguro, el primer as, el as de oros, nos permite entrar, y hacer un trabajo muy profundo, en lo que son, y respetan las causas materiales, en el as de oros, se revisa, se trabaja, y se profundiza, en la materia, la salud, y la vida, que no están separadas, o sea, la salud se ve en el as de oros, suponte que tú, vienes a una consulta conmigo, y preguntas por alguna enfermedad, sale el as de oros, es que sí, es por allí, hay que ir a buscar, y con otro arcano, la combinación de los arcanos, nos mostrará, o sea, me mostrará en este caso, en tu lectura, por qué, a quién, a quién le estoy brindando mi salud, aunque te parezca, totalmente extraño, nos enfermamos en nombre de los padres, nos enfermamos en nombre de lo que está enfermo, en el árbol genealógico, nos enfermamos en nombre de lo que está inconcluso, nos enfermamos en nombre de abusos, cuestiones de venganza, que quedaron sin cerrar, entre parejas del árbol genealógico, el descendiente se enferma, se enferma, entonces, retomo, materia, vida, salud, dinero, a todos cuando sale las de oro, lo primero yo digo, si yo hiciera directamente, pongo un taller, pongo simplemente las de oro, yo sé que ya vende, ¿viste? O sea, sin promocionar, sin propaganda, directamente ya las de oro vende, y yo siempre digo, es mucho más profundo que eso, es mucho más profundo. Y tenemos, finalmente, el espacio y el tiempo, que no están separados, en el tarot, espacio y tiempo, en el as de oros. De hecho, si tú te fijas, yo recuerdo cuando en la escuela, a mí me súper revolucionó, cuando dijeron, si te fijas, es un reloj. ¿No ves que tiene la, este es como si fuera la malla, y este es el reloj. El reloj, es perfectamente, todo lo que te digo, lo puedes ir pensando acá. Hasta también tiene la forma de un sol, tiene la forma de la vida, colores de la vida, amarillo, brillante, bueno, todo esto, o sea, simplemente, el as de oro, simple pero enorme, nos permite entrar en todo eso. Y, lo más sorprendente, es ver cómo las personas, las primeras lecturas, absolutamente todos los niveles, seminarios, aquí, allá, con la que te cruzas al frente, cuando salís, cuando vas, cómo están, pero totalmente afuera. No entran a su vida, no entran a su vida. De hecho, en una consulta, cuando en primer lugar, y en primera instancia, sale la de oros, es porque esa persona, lo primero que tienes que decirle, es que, no, se tiene que cuestionar, que no está, en su lugar de vida, que está, en el mundo de los muertos, puede ser, porque esté mirando algún ancestro, porque, hay algo que, está, sin cerrar, energéticamente sin cerrar, por eso es que, se asocia, el vampiro, como ladrón de energía, las cosas que te vampirizan, no hace falta, que te venga a buscar, y que te tire las patas, y todas esas fantasías, que nosotros tenemos, vampiriza. Entonces, lo primero que se cuestiona es, ¿estás en tu vida? ¿entraste en tu vida? Agradeces, porque el oro, es el agradecimiento, pero quien no agradece, la vida, incondicionalmente, a sus padres, no agradece, la vida, y se queda en el pendejo, bueno, esto sí, si es lo que yo quiero, agradezco, si no es lo que yo no quiero, no agradezco, no, no, en ese sentido, te da, una plena, sí, una plena posición, con respecto a la vida, el trabajo con el árbol genealógico, brota la vida, primeras, ahora te voy a dar la posibilidad que elijas, ¿por cuál quieres que vayamos ahora? La copa, es del que menos sé. Vamos con la copa, chinchin, tengo una copa, siempre tengo alguna copa acá, no es lo mismo la, no es lo mismo el vaso que la copa, no es lo mismo, a veces vaso, a veces copa, ¿viste? Depende para qué. Bien, la copa, la copa nos posibilita entrar a lo más profundo en la vida de una persona, plano, te menciono plano, plano espiritual, la copa es el plano espiritual, nos permite entrar en el plano espiritual, pero fíjate que genealógicamente representa los abuelos, la generación de los abuelos, y representa el mundo de las relaciones, la relación y las relaciones. Además, también nos permite hacer un trabajo profundo con las emociones y con los sentimientos. Todo lo que respecta a nivel personal y del árbol genealógico, de lo que son causas sentimentales, cuestiones sentimentales, dolores emocionales, chantajes emocionales, separaciones, rupturas, demandas, demandas por amor, quien ama más, quien ama menos, a él lo querías, a este hermano lo querés más, estos se separaron porque ellos eran la oveja negra de las familias y ellos no los querían, pero estos sí los querían porque eran, bueno, todo eso se observa, se trabaja, y se entra en lo más profundo, en la copa. la copa y te voy a mencionar aquí lo que yo nombro fuerzas de la creación, no simplemente elementos, en el haz de oros tenemos la tierra y en el haz de copas tenemos el océano, el agua, el mar, y es impresionante como la mayoría de y muchas, muchas, muchas personas están trabadas, están siempre lo que ata y aunque te sorprenda, si yo te dijera cuál de los cuatro haces es el que al descendiente le implica un amarre, un amarre, esta palabra no sé si entiendes lo que te quiero decir, bueno, un encadenamiento con el árbol genealógico, ¿cuál de los cuatro? ¿qué me dirías? ¿el haz de oros? ¿el haz de espadas que es la mente? ¿el haz de bastos que es la energía y la sexualidad? ¿el haz de copas que son los sentimientos, el amor, los afectos? los sentimientos, las emociones, claro. o sea, no hay de otra, sí, sí, tú no sabes lo difícil que es, pero, te digo, en tantas observaciones, también en la escuela de psicotarología, cuando escucho a, por supuesto, mi maestro con el que yo aprendí, y que la atiende en consulta, cómo realmente a las personas, y es que no lo puedo dejar, y es que me duele, y es que con mi hijo no puedo poner punto, no sé cómo enseñarle, no sé cómo ordenar, porque me duele, porque me da pena, porque me da lástima, pero qué va a pasar si no le hablo más a mi mamá, pero qué va a pasar si de repente esa relación con un hermano, porque yo efectivamente estoy creciendo, ya no puede ser como era antes, y si en las relaciones con mis amigos y en mi grupo, tengo que realmente no abandonar, sino que tomar una decisión, porque el crecimiento implica eso, una limpia emocional profunda, y te puedo asegurar que la mayoría de las batallas se pierden acá, es que no puedo porque es mi abuelo, es que no puedo, y aunque conscientemente uno puede estar en esta dinámica que, la que decías tú al principio Hugo, la dinámica de oposición, no, muchos no, yo soy distinto, no, yo soy diferente, a mí no me importa, yo me fui a vivir a otro país, no los quiero, no tengo nada que ver, ellos son blancos, yo soy negro, ellos son de izquierda, yo soy de derecha, a mí eso, pero me da la clara señal de que está más amarrado que cualquiera, porque, ah, ahí nosotros desde eso nos creemos que no estamos sentimentalmente unidos, y realmente la copa es un lugar en el cual las personas se quedan, se quedan, se quedan quizás también en relaciones que no cortan, en, bueno, nosotros porque somos padres, no nos podemos separar, porque sí, van a seguir siendo padres, quédense tranquilos, pero realmente el daño, el daño que se hace a la generación siguiente, a los hijos, o el hijo que se llama, yo me acuerdo que mi maestra de constelaciones lo decía así, el hijo pegamento, el que nace, es gestado, y nace porque tiene que mantener a los padres unidos, eso se ve en la copa, y ese hijo sale al mundo, y no tiene literalmente la más remota idea por qué no logra, por qué tantos fracasos sentimental, por qué en las relaciones, como que quiere entrar al mundo social, y de repente se retrotrae, o se siente mal, o se siente con mucha tristeza, o se apaga, y claro, resulta que ese hijo estaba programado, programado para que fuera el que una a los padres, y no sabes la carga que es, y aunque te parezca que no, 80% de los casos, es todo un universo, yo una vez escuché algo muy bonito que me resolvió esto, porque claro, a veces a nosotros nos cuesta mucho entender el amor, porque igual no nos lo han enseñado, más allá de las emociones, más allá del amor, de pasionar, y al final la metáfora era que nosotros creemos que el amor es este lazo rojo que vamos creando, de hecho es la simbología, el lazo rojo para las cajas de bombones, o lo que sea, pero al final lo que nos tiene es así, ese lazo sin poder respirar, amarrado, en vez de ser alguna, algo que una, o algo de, para entender la unidad del amor, realmente es una cuestión de, no quiero estar aquí, pero creo que porque me toca, tengo que quedarme aquí a vivir con mi papá, no sé qué más, y bla, bla, bla. También, claro, tantos hijos que, no sé por qué no encuentro mi nuevo lugar, mi nueva casa, y resulta que por más de que se odie y se lleve a las patadas con el padre, o que el padre haya fallecido, resulta que él tenía que quedarse a cuidar a la madre, y en el inconsciente del hijo, si me voy, se muere, o se enferma, o cae en una ruina, y funciona así, mira, aprovechando el ejemplo que dijiste, te lo voy a mostrar en el arcano, el enamorado, eso hace cúpido, eso hace, me flecho, ah, qué tema, ¿no? qué tema, flecha, yo digo, encuentra y tira realmente en la familia precisa, esto, aunque parezca un estribillo, y aunque parezca algo súper hipertrillado, es muy precisa, con la familia no hay errores, es esa, ahora, ese flechazo, en lo que decías vos, uy, que estoy encadenado, y que no puedo, bueno, así sucede, por eso, el enamorado, que es el que representa la tribu, el árbol, la familia, digamos, lo social, es el primer arcano ya, que se representa, y que se muestra en el tarot en tribu, que ya no está solo, venimos de muchos arcanos, digamos, solos, el loco, el mago, la emperatriz, ya entra el enamorado, y ya tenemos tres en escena, y tenemos uno arriba, y ese flechazo, que uno, como vos decís, lo romantiza, y hay algo que es muy preciso, con respecto a lo que decís, el amor familiar, es el amor más romantizado, de todos, y el más peligroso, y el más peligroso, de eso, hay que aprender, o, te llevaste, una de las materias más importantes, y te la llevas, y te la llevas, y te la llevas, y te la llevas, y te puedo asegurar, que lo que quieras lograr, te va a costar, y lo veo, y lo veo, y lo veo, y lo entiendo, y lo comprendo, y lo recorro, y te va a costar 10, 15 veces más, es que no vas a poder, con las fuerzas familiares, te conviene, yo digo, te conviene, aprender a utilizarlas, y ponerlas a tu favor. Algo que a mí me llama mucho la atención, es que, si nosotros podemos ver, esos conflictos, en nuestra vida, se manifiestan, ¿cierto? y buscando entre nosotros, los vamos a encontrar, hasta qué punto hay que subir, en la constelación familiar, como para que uno diga, así como José Luis París, que lo conocemos los dos, en algún momento, le escuché decir, que se arrepiente de ir a los, a las vidas pasadas, porque los conflictos, que vivió en la vida pasada, son los mismos que tiene ahora, y que está bien, que los busques en esta, en las constelaciones, hasta qué punto uno debe subir, para decir, como que bueno, basta, ya subí a mis ancestros, hasta mi bisabuelo, y ya debería dejar de buscar, ¿sabes? como que poner un límite, ¿qué crees tú al respecto? Sí, 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 te entiendo, sí, mira, más que creer, vamos a utilizar, y aprovechar, lo que el tarot nos muestra, y esto lo he dicho, y nos, nos permite entrar, en lo más profundo, también, de lo que estamos recorriendo, tenemos cuatro generaciones, el tarot nos permite, llegar, trabajar, hasta la generación, de los bisabuelos, aquí, tenemos, generación de los hermanos y tíos, generación de los abuelos, generación de los padres, por supuesto, infaltable, generación de los bisabuelos, los bisabuelos, representan, la cabeza, del árbol genealógico, bastaría, con tocar, hasta allí, y ya, porque si no, no te alcanzan, las encarnaciones, imagínate, si tú te tienes que ir, hasta, las, bueno, las constelaciones familiares, te permiten, llegar, hasta la séptima generación, de allí, en adelante, de allí, en adelante, trabajan en un campo cuántico, que tiene todo un desarrollo, que hace un constelador, pero, en el tarot, se, te permite trabajar, y llega, hasta la generación, de los bisabuelos, y bastaría tocar, hasta ahí, para variar, para disolver, para resolver, lo que sea, que tú, en este momento, quieres disolver, y resolver, porque si no, como te digo, no te alcanza la vida, y muchas personas, imagínate, que de los bisabuelos, ya, es una generación, que tenemos, muy poca información, yo, esto lo digo abiertamente, no me hace falta, conocer, ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a nada, se ríen, cuando digo esto, en la escuela, yo, ya, en 10, 15, 20 minutos, que estamos hablando, como aplico, efectivamente esto, yo ya, reconozco, o sea, de qué tipo de madre viene, de qué tipo de padre viene, no, por supuesto, en todo, una profundización, porque no lo hago, porque eso es entrometerse, y porque es una falta, digamos, a la ética, pero yo sí, ya, reconozco un montón, de cuestiones en un hijo, cuando veo el problema, el conflicto que tiene, así sea menor, yo tengo hijos pequeños, yo, yo me doy cuenta, qué está pasando con los padres, entonces, bastaría, tocar, llegar, hasta la generación de los bisabuelos, ¿por qué? Porque, esto conforma el cuerpo del árbol genealógico, cabeza, corazón, el sexo, que son los padres, que están en la zona de las caderas, y los pies, que son, perdón, la generación de los hermanos y los tíos, ya está, tenemos el cuerpo, ya, hablemos, hablemos de, de la pasión y el fuego con los bastos, que, vamos, vamos al basto, entonces, dale, dale, terminamos después con la espada, que es súper interesante, que quedó ahí en la mente, la de los bisabuelos, y la gente, se empieza a preocupar, porque yo no sé nada, no, quédate tranquilo, yo tampoco, uno va, cuando realmente se interesa en esto, Hugo, lo, lo más maravilloso, es que empieza a llegar, o sea, aunque parezca esto un poco, como poético, o que no, no tiene consistencia, empieza a llegar, resulta que justo la tía, te cuenta algo, de, eso que vos trabajaste, por ejemplo, en un seminario, conmigo, eso pasa, las personas me dicen, que le suele pasar eso, resulta que justo vino la tía, nunca habló de la bisabuelos, ese día encontró una foto, y esa foto llegó a vos, ese día resulta que justo, contó algo que nunca contó, o tus padres te empiezan a contar cosas, que no te habían contado nunca, y que a vos te sirven, a mí me pasa eso, todo el tiempo, algo que nunca dijeron, resulta que, es como decir, es realmente un trabajo, una tarea, un trabajo de investigador, es una investigación, es una investigación, y justo, justo te cuenta, y se va a decir sí, y empezás a entender, y empezás a conectar, muchas, muchos hilos, muchas cuestiones, profundas, internas, que si no están, muy sueltas, entonces vamos, hablando de esto, vamos al sexo, del árbol genealógico, en las de bastos, nos permite trabajar, con la generación de los padres, la más determinante, en esto, no hay con qué, darle, no es opinión, no es rebatible, irrebatible, la madre y el padre, la triada, la triada, el triángulo, yo, en uno de los seminarios, que brindé este año, lo mencioné, y lo nombré, como el triángulo amoroso, es un triángulo amoroso, no te, y ahí tenemos la copa, ves, es un triángulo amoroso, del cual, hay que aprender realmente, a desencadenarse, después, liberarse, y todo, primero, aprender, a desencadenarse, bien, entonces, tenemos la generación de los padres, y nos permite entrar, en las causas, mira, vamos a nombrar, punto por punto, sexuales, todo lo que tiene que ver con el deseo, en el as de bastos, se trabaja, se aborda el deseo, la acción, así como también la no acción, o sea, la acción, en el sentido de ejecutar, ejecutar, en el sentido de pasar a la acción, también, nos permite, el trabajo con la profesión, siempre se ve aquí, esto, en el último seminario, que yo brindé, lo abrí, lo expliqué, lo enseñé, uno, a su proyecto, a su proyecto, a su empresa, y a su pareja, tiene que estar unido, energética y sexualmente, si vos consultas por una pareja, y consultas por un proyecto, y te sale el as de oros, no, entonces, no, energéticamente, y sexualmente, aunque te parezca raro, vos a tu proyecto, a tu empresa, tenés que estar unido, energética y sexualmente, total, 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 y plenamente, entonces, el trabajo y la profesión, también se trabajan aquí, deseo, acción, profesión y trabajo, la meta también, la meta se ve, y se profundiza, en el as de bastos, y principalmente, el sexo, la sexualidad, y todo lo que respecta, a la generación, de los padres, bien, alguna pregunta, que me quieras hacer, de esto aquí, así desplegamos un poquito más, hablamos justamente, me gustaría saber, hablamos justamente, del propósito de vida, en esa carta, cuando la gente te pregunta, ese tipo de cuestiones, de ahí lo resuelve, y en cuestión de las cartas, que tendría que, que vendría, adelante, después de esa carta, para tú saber, más o menos, a qué esa persona, se debe dedicar, o qué, bien, para, y para las personas, que escuchen este, y que recorran este video, con la meta espiritual, se trabaja, de la siguiente forma, y vas a tener, el acceso, a todo lo que estuvimos abriendo, aquí en esta entrevista, y ya vas a ver, que vas a encontrar mucho, en lo que te fui mencionando, si tú sumas, toda tu fecha de nacimiento, dígito por dígito, y pasa que para ello, tenemos que ubicar, los caminos de vida, pero, cada arcano, cada arcano, tiene un camino de vida, y una meta espiritual, que eso ya, nos requeriría, como, hacer un poco más de, de, de desglose de la cuestión, pero fíjate que, en cada, camino de vida, o sea, por sumatoria, de toda la fecha, hay un as, hay un as, pero, el mío es el número, uno, después de la sumatoria, de toda la fecha, ¿cuál arcano es? Ahí está, bueno, vamos a aprovechar, y te lo vamos a regalar, para ti, tú tienes uno, tienes el mago, bien, siempre sale el mago, a ver, vamos a hacer, un pequeño acá, a ver, dime tu fecha, total, después de esto, bueno, aprovechamos, que estamos, genial, me encanta, 29, decime tu fecha, 29 de noviembre, 29 de 11, de 1995, ah, y tenés el, el maestro, 29 y el 11, y 29, es, claro, claro, tenés 10, ay, vos lo estás, lo estás pensando así, claro, sí, sí, porque esto es un cálculo más en detalle, que por ahí yo, no entro mucho por ahí, porque es parte del método de Ismael, él siempre, te explica cada arcano, si es integrador, si es ala, si es portal, si es raíz, y según eso la meta, pero ahí ya lo vamos a orientar bien, pero el 10 es ala, abrir la creatividad, este es el as de bastos, esa es tu meta espiritual, esa es tu meta espiritual, sí, sí, eso yo lo trabajo en las sesiones en consultas, bien, entonces, vamos a retomar allí, para entender que cuando uno suma toda su fecha de nacimiento, por resultado, te lleva a uno de estos gases, y te permite muchísimo, muchísimo entender y comprometerte con la meta, porque la meta, o sea, la meta es lo que siempre, no es un lugar al que yo llego, cuando uno habla de meta, piensa en un lugar, piensa en un lugar, pero no es un lugar al que yo llego, entonces ya está y se acabó, sino que la meta se va renovando, y que el camino, como absolutamente todo camino, y cada camino de vida te enseña, tiene toda su parte de luz, toda su parte más brillante, y toda su parte de sombra y de oscuridad, entonces, hay que aprender a recorrerlo, para llegar a esa meta, lo que sí te puedo decir con respecto al propósito, para aprovechar por allí, ya que estamos en el as de bastos, es que cada uno de estos haces conecta con un campo profesional, entonces por allí, puede desde este lugar, servir y aportar mucho, a las personas que recorran esto, porque nos permite hacer como una diferenciación, de lo que son los distintos campos empresariales, tenemos el as de oros, que es la empresa de la salud, y todo lo que es mobiliario e inmobiliario, se ve en el as de oros, por ejemplo, recuerdas que recién hablamos de la salud, todo lo que es comida, en el as de oros, la salud también aquí, claro, ves como ya te va permitiendo una asociación, para desplegar y utilizar muchísimo más, esto particularmente, es importante entender que la tierra, aquí tenemos la madre, por excelencia, todo lo que tenga que ver con la tierra, remítase a la madre, entonces, empresas y el campo profesional de la salud, de todo lo que es mobiliario, por ejemplo, inmobiliarias, agencias de auto también, o sea, todo lo que tenga que ver con la materia, y allí, entiendo que esto va a permitir más ver, y hacer, digamos, como lograr lo que vos querés, hacia donde querés apuntar, que es, como entender un poco más, de esto que es el propósito, que bueno, lo llaman como propósito. ¿Y qué número le tiene que dar a la gente, cuando haga su sumatoria, para que le dé oro? ¿Cuál es oro? Claro, es que ahí volvemos a estar ahí, tenemos que hacer, tengo que explicar lo de los caminos, lo de los arcanos, o sea, qué arcanos son integradores, qué arcanos son alas, qué arcanos son raíz, y cuáles son portal. Vamos a hacer una cosa, yo te lo voy a pasar por escrito, para que lo escribas en la descripción del video. Ah, perfecto, me encanta. Sí, para que hagan el cálculo, y cuáles son cuatro caminos, y cuatro metas, eso es lo más, pero hay arcanos que conforman el camino integrador, otros el camino portal, otros el camino ala, que es tu camino, y otros el camino raíz. Perfecto, gracias. Te lo paso por escrito, porque si no, como que va a llevar mucho más tiempo, y por ahí, nos desvía de a dónde puntamos. Bueno, mira, en el Aztecopas, tenemos la empresa de la espiritualidad, todo lo que son, bueno, iglesias, todos los lugares donde se enseña lo que es espiritualidad, todos los lugares donde se puede ser también perfectamente bueno, el yoga, por ejemplo, es más bien de las de oros, pero todos los lugares donde, claro, donde se enseñan, o son espacios para lo que son centros de rehabilitación emocional, o sea, bien en este lugar, en este sentido, acá tenemos la empresa de la espiritualidad, aquí tenemos la empresa del entretenimiento y el arte, la que más gana, o sea, en el sentido monetario, la más, o sea, vos pensas, por ejemplo, un estadio de fútbol, un deporte, todo lo que es recreación, son los lugares que más convocatoria tienen, arte y entretenimiento, después, por ejemplo, si pensamos en alguien que hace manualidades, en alguien que enseña arte, en alguien que canta, en un músico, lo vemos en el as de bastos, la empresa de el arte y el entretenimiento, y luego aquí tenemos la empresa de la educación, de la enseñanza, los informativos, bueno, los noticieros también entran aquí, eso como para que realmente puedan, y la ingeniería, los números, ¿cierto? en la espada. Sí, claro, totalmente, claro, con contador, todo entra aquí, en este lugar. Bien, entonces, teníamos el as de bastos, y vamos para ir cerrando, en lo que es este mapa, este método que yo me encuentro desarrollando, de revisión y aplicación del tarot, que es el as de espadas, el as de espadas, nos permite el trabajo con la mente, ni más ni menos, el más importante, el más intrincado para cualquiera, qué hace la mente, porque esto sí, porque, bueno, ya entrar y descubrir qué hace la mente con la materia, qué hace la mente con la vida, qué hace con las relaciones, qué hace, bueno, es un lugar principal, principal. Entonces, nos permite el trabajo con, fíjate que es uno de, en estos momentos, como lo más vendible, Hugo, lo más vendible, lo más comercializable, que son las creencias familiares, se trabajan y se abordan aquí, todo lo que es el pensamiento familiar, las creencias familiares, toda la parte de lo que es comunicación, o no comunicación en la familia, toda la parte ideológica, de las creencias de la familia, de lo que para la familia es verdad, que para la familia, que es bueno, que es malo, que sí, que no, todo eso se aloja en la espada, la espada nos permite un trabajo brillante, que es entrar a hacer un trabajo muy profundo, o sea, realmente en este sentido, el tarot es un gran limpiador, un gran limpiador, un gran vaciador de la mente, o sea, la persona viene con un montón de ideas, que por qué le pasa lo que le pasa, y resulta que el tarot, patea todo, y eso, por lo cual, la persona creía que tenía ese problema, y porque es un misterio, o me pasa esto, resulta que, no era por lo que pensaba, lo que pensaba siempre, está sujeto, está supeditado, al pensamiento familiar, aunque no, yo estoy, soy más grande, ahora más moderno, que yo tengo la computadora, y veo todo lo que hago, resulta que, estaba tan incrustado, en el pensamiento familiar, y que no se da cuenta, que está pensando tal, como la familia se lo dice, entonces, las espadas, nos permite entrar, en las causas mentales, psíquicas, no solo de la persona, sino, cuando se hace una sesión, una lectura, se entra en el psiquismo de la familia. Y Lucila, una consulta, nosotros si nos damos cuenta, cuáles son esas creencias, que nos heredaron, la familia, y de repente, nos gusta la creencia, hay que, de todas maneras, ejercitar el hecho, de ser independiente, con tus creencias, y tratar de, de apoderarte, de esas creencias, o, de todas maneras, siempre van a enseñarte, las creencias limitantes, pues quiero decir, siempre hay algún trabajo, que hacer, entonces, quiero saber, en qué momento, hay un gris, de decir, bueno, si me gusta, lo que me dijeron, por decirlo así, aunque no, aunque al principio, creyeras que no, después de hacer la investigación, capaz habrán personas, que se dan cuenta de eso, ¿no? Y hacen las paces de ahí, ¿cierto? Claro, sí, 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 te entiendo, bueno, acá, hay algo que se enseña, en el tarot, también, con respecto a los cuatro haces, que es, es, es precioso, a mí, me ha, me ha servido mucho, lo aplico mucho, que son los cuatro discernimientos, entonces, fíjate que absolutamente en todo, voy, para que esto quede bien unificado, para todas las personas que escuchen, que tomen de este video, y que realmente lleguen a nutrirse con esto, esto aplica para todo, hay creencias en la familia, hay maldiciones y bendiciones, se enseña siempre de ambas, no es ni una ni la otra, pero imagínate que si tu familia tenía, una excelente, vamos a decir, aunque habrá que ver, relación con el dinero, y nunca tuvo problemas para crear ingresos, para crear cuentas de ingresos, o que tenía muy facilitado, lo que es la entrada al mundo social, porque resulta que mamá, papá, los tíos, los abuelos, eran reconocidos en el pueblo, en el lugar, la gente los caería, era gente de bien, como se dice, digamos, en los pueblos, y la verdad que, y te sirve, y bueno, ahí aplicar, o sea, ese discernimiento en cuanto, si me sirve, me sirve, no es que tiene toda oscuridad, o que tiene todo, hay que encontrar, y realmente en esto, tener ese autoconocimiento, que ahí viene y aplica totalmente, esta palabra del autoconocimiento, y este discernimiento, de lo que sí me sirve, y lo que no, sucede que, principalmente Hugo, en la escuela, y cuando uno, en lo particular, cuando yo estoy haciendo, y estoy trabajando, en sesiones individuales, lo que va a salir a la luz, es la creencia que, le hace de, de barrera, que no le permite, ir más allá, porque para las, y si mi familia, creía que realmente, hay creencias que son, de las más obsoletas, y uno dice, cómo puede ser, y sí, y te juro, y no sabes cómo, realmente, te ponen ahí, la zancadilla, y uno dice, pero qué creencia, pava, sí, hay creencias que sí, y quizás, el árbol genealógico, bendición y maldición, es otra de las cuestiones, que se aborda, pero vamos a ir por allí, por la vía de la creencia, y capaz que el árbol genealógico, la creencia es que, realmente, no sé, la vida en pareja, lleva a prosperidad, y a encuentro, y te puede servir, si vos en este momento, yo me quiero encontrar, con una chica, y quiero formar mi familia, y tengo muchos deseos de ser, y te puede servir, y tienes una familia unida, imagínate, alguien que, imagínate alguien que, tiene todas las familias separadas, claro, y tiene que hacer esto, esa creencia, le funciona como creencia limitante, pero alguien que, suponte mi familia, mi familia particularmente, es una familia que, si se reúne, no es una cosa, a ver, que ya sea excesiva, porque en la familia, hay muchos excesos, en las familias, hay muchos excesos, pero, que tienen, digamos, tenemos una armonía, nos reunimos, nos disfrutamos, nos divertimos, entonces, si yo quisiera formar, me sirve, por todas las vías, sí, eso que ellos me transmiten, como creencia, pasa que creencia se utiliza, Hugo, en el sentido limitante, si ya vamos a entrar, en lo que sirve, tenemos que entrar, en la bendición de la familia, la creencia, se utiliza, enténdeme, que se utiliza, en el sentido limitante, en nivel familiar, después, tenemos una palabra, que ya nos pone, ante algo inmenso, que yo lo trabajé, en el último seminario, que es la creación, lo que vos creas, pero ves que ya, ahí no quiero que se confunda, porque cuando hablamos de creencia, por lo general, y en el árbol genealógico, hablamos de lo limitante, cuando hablamos, de la fuerza del árbol, de lo que el árbol, transmite, una vez que tú, te decides a entrar, en el alma del árbol, se llama, se menciona, se enseña, como bendiciones, genial, nada, en muchas partes, dijiste cosas, con las que me sentí, tan identificado, que me imagino, que un montón de gente, también, por supuesto, tienes el ojo, así bien preciso, cuando conoces, a cada persona, para decirle, lo que necesitas, me lo imagino, me imagino, que eres una gran canalizadora, y me encantó, esta reunión, de verdad, ojalá, sigamos haciendo cosas juntos, y nada, mira, me gustaría, que ahora, dejemos bien claro, que van a encontrar las personas, en la descripción del video, quieres que vayan, a algún lugar, además de lo que hablamos, perfecto, abrimos, abrimos la puerta, ya que abrimos la puerta, al tarot, vamos a abrir la puerta, muy generosamente, para aquellas personas, que quieran realmente, entrar, a tomar, que quieran brindarse, encontrarse, con el tarot, próximamente, posible fecha, de mi próximo seminario, que es una actividad, abierta, a personas, de todas partes del mundo, sin limitación, porque los seminarios, los brindo, hasta ahora, vía online, así que simplemente, necesitas una buena conexión, a internet, mazo de tarot, más que mazo, baraja de tarot, innegociable, porque en mis seminarios, brindo, o sea, en esto que, a ti te resulta tan interesante, y como a todas las personas, revisarse, yo en los seminarios, abro, esa oportunidad, de que te revises, a ver cuál es, como decías vos, cuál de estos haces, cuál, bueno, en los seminarios, brindo, esa oportunidad, otra vía, individual, personal, las sesiones, uno a uno, eso también, en este momento, está abierta a la agenda, está abierta a la oportunidad, y después, en un nivel más, más decisivo, más profundo, más ya a un compromiso, con la vida, es la escuela, pero que ahora, ahora particularmente, no está abierta, pero sí, ya hay personas, que me están consultando, para cuando yo vuelva a abrir, para ya anotarse, para ya inscribirse, entonces, sí que es importante, que aquellos que lo deciden, como hice yo, en su momento, con la escuela de psicotarología, o sea, yo cuando, abren las plazas, en tal, ni lo dudé, yo dije, pónganme, el liste, y cuando se abran las puertas, allá entro, porque esto es una decisión, o sea, no sirve la duda, y que sí, pero no, y que sí, no, o sea, una vez que entras, ya no te conviene volver para atrás, ¿viste? es como todo, ya si te empezás a repetir, o sea, si te agarra la culpa, así, es como que no es buen método, entrar, digamos, desde ahí, entonces, esos serían como los tres lugares, y después, mi contenido gratuito, yo tengo un canal de YouTube, Tarot Dinámico con Toulouse, en mi Instagram, me van a encontrar como Lucila Aro, con dos A, o sea, se unen ahí las dos A, Lucila Aro, y allí hay una, sí, es como una especie de landing page, donde está toda la información del seminario, de la escuela, de absolutamente todo, y también para agendar allí, a través de esta página, una entrevista sin costo conmigo, de 10, 15 minutos, como realmente para abrir un campo, ver a dónde está parada, dónde está posicionada la persona, y para allí ver si nos dirigimos a una sesión individual, o ya un recorrido, porque brindo más sesiones, pero estratégicamente, ¿cómo lo hago en estas cuatro fases, con estos cuatro haces? Entonces, en cada sesión, recorremos causas materiales, causas sexuales, causas psíquicas, mentales, y cada una está ordenada, para hacer un trabajo profundo, pero en todo lo que respecta, ordenadamente, a cada uno de los haces, ¿sí? Perfecto, nada, qué buena masterclass, te lanzaste aquí, me encantó esta reunión que tuvimos, la primera vez que nos hablamos, y fue genial, así que nada, vamos a seguir trabajando, para que este video llegue a mucha gente, para que llegue a muchas personas, y seguimos haciendo cosas juntas, te agradezco mucho todo lo que nos diste hoy. Hermoso, Hermoso. Hermoso.